En el Jardín Histórico Botánico Atocha, la Liria es por donde iniciamos nuestro recorrido. Una extensa área de 14 hectáreas que acoge dos inmuebles importantes, la antigua casa de Juan León Mera y lo que fue la quinta de Luis Martínez Holguiño. Este lugar es uno de los más hermosos de la ciudad, tiene mucha historia. Es uno de los primeros jardines botánicos del Ecuador. Justamente nace el Jardín Botánico de unir dos espacios patrimoniales importantes, como es la Quinta de la Liria y la Quinta de Atocha. Ambato también es conocida como la tierra de los cuatro juanes, porque aquí nació Juan Benigno Vela, famoso novelista. También fue cuna de Juan Montalvo, novelista y creador de la frase Mi pluma lo mató. Juan León Mera, creador de la letra del himno nacional del Ecuador, también fue oriundo de esta tierra. Y por último, Ambato vio nacer a Juan Bautista Luis Alfredo Martínez Holguín, escritor de la novela A la Costa. Estos dos últimos tienen una casa museo abierta al público. La casa museo de la familia Martínez Holguín, que está vinculada justamente a una de las familias más importantes que tuvo la ciudad. De aquí nacieron pintores, científicos, escritores. Y también tenemos la Quinta de Juan León Mera, el escritor del himno nacional. Visitar los comercios donde se fabrican prendas de vestir de cuero es obligatorio. Más de la mitad de las correas, zapatos, abrigos, carteras y billeteras que se comercializan en el país son de la parroquia rural Quisapincha. Pero si de gastronomía se trata, tiene que visitar sí o sí el Mercado Central, donde se vende el plato insignia de la ciudad, el yapingacho, preparado por una fusión de familia costeña y serrana. De ahí el nombre de este local, el mono peralbo. Somos de la cuarta generación, yo soy 12 años, pero son de uno de los pioneros de aquí del Mercado Central que empezaron. El yapingacho debe estar acompañado de una buena bebida y es Doña Elvita quien con 26 de los 40 años de vida del Mercado Central los prepara en el reconocido Tuti Fría Elvita. Aquí el levanta muerto es su carta de presentación. Mira mi amor, viene un huevito de ganso, vean. Un huevito de ganso, viene una maltita, borojó, alga robina. Viene alfalfa, banana, panela, ese es un famoso levanta muertos. La ciudad de la fruta y de las flores también ofrece turismo comunitario. Nos adentramos al páramo de la comunidad Yatsa Punzán, a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, donde el frío congela. Sin embargo, su gente calienta con bebidas tradicionales del páramo. Pero eso se lo contaremos en una siguiente entrega.